El 2 de abril del año 2012 llegó al Parque de Biblioteca del Corregimiento San Cristóbal, El Gato de Botero, una escultura que pesa una tonelada, mide 3,90 m por 1,50 m y fue construida por el maestro Botero en su taller de Pietrasanta y trasladada vía marítima a Cartagena, como parte del legado que el escultor quería compartir con su ciudad. La presencia del arte en las comunidades es benéfica, las grandes ciudades tienen esculturas por todas partes, una señora ve París, Viena, Florencia, todas las grandes ciudades tienen esa característica de tener el arte público en la calle. El Gato de Botero, que engalana el Parque de Biblioteca que lleva el nombre del maestro, llegó para marcar la historia social y cultural del corregimiento e impulsarlo como cuna de artistas y representantes de expresiones culturales. Poder traer ese gato, que es una obra de arte, y ponérselo ahí, el público va a encontrar eso que de otra parte no venía, como aquí en la plaza, al frente del museo, ese público que posiblemente no tenía oportunidad de entrar al museo porque le daba cierto temor y de pronto le ponen en la calle las obras de arte, entonces eso es importante. El particular felino se encuentra ubicado mirando hacia la biblioteca, algo que muchos interpretan con la intención de cazar ratones de biblioteca.